30 en total, como hicimos el año pasado, fíjense que desarrollo terneras de julio atención, terneras de julio, de septiembre y de octubre 2015 y están en la pista con ese tamaño, con ese desarrollo, con esa calidad, mucha pureza racial tienen ustedes por supuesto, siguen dándoles de comer y las tienen en un ratito para darles servicio bueno ya, ¿cuánto para abrirlas? ¿cuánto le quieren poner? que me dicen ¿cuánto para acá? ¿cuánto ofrecen? ¿cuánto dicen? mucha calidad, aprovechen esto, desde el año pasado recién empezaron a salir, creo que los que la compraron han obtenido excelente resultado ¿cuánto me dicen para abrirla? que van en 4, hay 1, 2, 3 corrales, 3 corrales de 10 llevan 1, 2, 3 como les guste que van en 4, van en 15, ¿cuánto le quieren poner a las terneras? vale 15 mil las terneras, poca inversión, mucha calidad, 13 mil tenés allá, para arrancar, vale 15, 13 mil tengo allá, y allá ¿cuánto tengo? te espero, te espero, te espero pensar, ponele un dedo más allá lejos, señor sí, sí, y para colmo en invierno lo que duele cuando te cortan el dedo 13 mil penes, 13 mil, 13 mil penes, 13 mil, 13 y medio, 14, 14 y medio, 14 mil penes, 14 mil, 14 mil va 1, 14 mil va 2, 14 mil y 3 y 14 mil y le cabe todavía, van 1, va 2, va 3 y 14 mil y vendí 9 mil no espero, no es Perú, 14 mil, no es Perú, 14 mil más, 14 mil y variable corrales 88, 10 terneras más, marcafó número 11, color, calidad, alimentación ocular en esa ternera, atención los que siguen en esa línea, a trabajar con ella, 4, maurelas, ¿cuánto le quieren poner? van en 15 también, van en 15 también, 13 y medio, 14 y medio, 14 mil y no más Va uno, va dos, va tres, y catorce, mire y bajé, y medio, quince, catorce, dos, cien, perdón, catorce, sete, ciento, quince mil, señor, no, catorce, sete, ciento, va uno, va dos, y catorce, sete, ciento, si vendo acá enfrente, no hay más, seguro que no, la pierda. Corral 89, marca fuego número 12, diez son, con los padres identificados, Bermejo, Bermejo, Roble, estamos, miren que ternera, también señor, le gustan allá arriba, vale 15, señor arriba, vale 15, trece mil, trece mil pesos, trece mil, trece y medio, catorce ahora, catorce y medio, setecientos, setecientos, catorce y medio, tengo ojo, setecientos, quince mil, última, quince mil, gracias igual, setecientos una, setecientos dos, setecientos tres, y catorce, setecientos y fue, no hay más.